En la clase de hoy, aprenderemos una lista de las palabras más comunes e importantes en inglés. Estas palabras te ayudarán muchísimo a entender el inglés hablado y a crear frases. Puedes ir tomando apuntes de las palabras para que puedas memorizar mejor. Además, recuerda que es importante repetir la palabra después de mí para tener la pronunciación adecuada. Espero que te guste mucho esta clase, y dicho esto, comencemos. To look To look To look Mirar Man 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 Hombre Woman 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 Mujer Child 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 Niño Su school escuela mall centro comercial bus 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 autobús about about acerca de how como here here aqui tomorrow 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 mañana him yes si no 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 his his su if 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 si one 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 uno into into dentro like 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 como to make to make to make hacer to say to say decir more 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 más now 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 yesterday 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 ayer ayer our 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 nuestro out 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 fuera them 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 los ellos these 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 estos to take to take to take to take to take tomar to eat to eat to eat comer that 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 eso to think pensar because because por qué could podría thing cosa to find to find encontrar to give dar for para to know saber many muchos just solo she 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 all 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 todos then 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 entonces and 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 y also 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 además by 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 por to come to come to come to come to come venir to have to have to have tener it 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 eso on 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 in time time tiempo year 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 año people 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 way way can you 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 group Group Grupo Problem Problem Problema Hand Mano Place Lugar Case Case Caso Question Question Pregunta Work Work Trabajo Number Number Número Night Night Noche Point 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 Punto Home Home Hogar Water Water Agua Room 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 Habitación Mother 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 Madre Money 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 Dinero Dinero Month 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 Mez Mez Right 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 Derecho Book 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 Libro Word 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 Palabra Palabra Issue 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 side side lado kind kind tipo house house casa service service servicio friend friend amigo father father padre our hour hora game game juego line 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 end end fin law law lay car car coche city city ciudad name 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 nombre team 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 equipo min 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 information 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 información face 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 cara door door puerta health 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 salud salud change 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 cambio research 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 investigación food food comida comida teacher 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 profesor profesor love 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 amor amor music 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 sens 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 sentido sens success 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 éxito situation Situación Situación About About Acerca de How ¿Cómo? Here Aquí Tomorrow Him Él Yes 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 Sí No 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 His 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 Su If 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 Si One 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 Uno Into 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 Dentro Like 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 Como To make To make Hacer To say To say To say Decir More 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 Mass Now 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 Ahora Yesterday 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 Ayer l Stephanie Our 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 Nuestro Out We're You're Ais What We're fuera ellos these estos to take to take to take tomar to eat comer that 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 eso to think to think to think pensar because because could think thing thing cosa to find to find to find to find to find encontrar to give to give to give to give dar for 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 to to know to know saber many 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 muchos just 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 to 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 then 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 entonces entonces and 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 y also 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 además by 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 to to come to come to come to come to come venir to have To have. To have. Tener. It. 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 Eso. On. 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 En. Y eso fue todo por la clase de hoy. Espero que todo este vocabulario realmente te haya ayudado a mejorar tu inglés. Si te gustaría ver más clases así, déjalo abajo en los comentarios y con todo gusto traeré más clases. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima lección. Gracias. 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 Gracias.